Además de llevar educación media de calidad a los territorios que más la necesitan, los sistemas integrados de educación media y superior en zonas de ruralidad dispersa atienden la necesidad de facilitar el paso de miles de estudiantes al mundo del trabajo y el acceso y permanencia en programas de educación superior. Es importante el tránsito de la educación media a la educación superior porque este da la posibilidad, da la oportunidad de que más jóvenes de escasos recursos que no han tenido la posibilidad por condiciones económicas, por situaciones del conflicto armado en el cual nosotros vivimos en las regiones del Pacífico puedan acceder a su formación profesional, tengan un proyecto de vida que les permita garantizar y transformar la vida de sus familias y las condiciones de los territorios colectivos. Entonces esto nos va a permitir formar a estos niños, niñas y jóvenes dentro del territorio de manera integral con pertinencia y calidad. En el Pacífico Nariñense estamos implementando los cimes del Triángulo de Telenví, realizando la apertura en 2024 de 15 grados de básica secundaria y media y viabilizando una planta de 43 docentes para los municipios de Barbacoas, El Charco, La Tola, Magui, Mosquera o La Larrera, Roberto Payán y Santa Bárbara.